Más información www.mesmerism.com 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 Bueno tía, pues entonces cuídese mucho y... Ok, saludos a todos por allá. Ok tía. Igual a ustedes tía y que todo esté bien con usted, trate de cuidarse. Ok, buen día, bye. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¡Suscríbete! 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 No, no está ahorita en la casa y yo... Pero yo me iba llegando ahorita. Ahorita me acaban de ver el número. No, el número de la hermana de Sergio me lo dio Sergio. El de la hermana de Sergio. Porque hablé con el abogado de acá, ¿te acordás aquel? Y me lo hace por el mismo pedido. Entonces yo quería saber por cuánto se lo hizo el de él. Por cuánto se lo hizo el de él. Sí, vos me diste el número. No, no. ¿Dónde está diciendo por ahora? Ya no se puede ir por tu cuarto a Miami. Por ahora tengo que hacer ese, pero yo no sé si... Mi hija dejó el teléfono o la tablet. Lo dejó en la casa. Y mi hija que va... Pero ahorita le toca ahí estar. Y mi mami va mañana para llegar a irse. Porque le dije que le mandan un dinero a Linsing. Y de medio por la mañana va para allá. Y de medio por la mañana va para allá. Bueno, tía, pues entonces cuídese mucho y... Me llamo Sergio Jaramillo. Ok, saluda a todos por allá. Yo vendo casas en la Florida. Ok, tía. Yo soy ingeniero. Yo no conozco la construcción de las casas. Igual a ustedes, tía. Yo voy 10 años. Yo estoy viendo casas en la Florida. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, no sé, no sé. La más fácil es con un banco. La más fácil, no. La más barata es con un banco. De todas maneras, un banco lesican 3. Un FHA, todas las cosas que no era. O sea, en esta casa les digo 3 o 4% de los empleos. Comprar una casa de 100.000, le necesita la postura de 10.000. Comprar una casa de 15.000, le necesita la postura de 2.000. de la gente, entonces he dado un payment de gastos de cierre y todo, o sea, si usted no tiene dos en el momento, no tiene gastos, hay gente que quiere con cero comprar una casa, tiene cinco gastos, de manera que primero hay que ir al banco, uno tiene que ir al banco así como cuando tiene una enfermedad, yo estoy enfermo, me siento enfermo, yo no voy a un carpintero, yo no voy a un electricista, yo estoy un médico, el médico me dice, usted tiene esto y esto, tiene que hacer esto y esto, así es lo mismo con la salud económica de las personas, usted quiere comprar una casa, vaya a un banco, el banco le dice, usted tiene esto, le falta esto, usted le roba esto, el banco lo va arreglando en verdad, todos los hispanos de Estados Unidos pueden comprar casa, o el 95% de los hispanos de Estados Unidos, que lleven más de dos años, que han declarado más de dos años, que sean ciudadanos o residentes, que trabajen y se ganen en comunos, solo más de veinte, veintidós mil dólares, pueden comprar una casa, porque no lo hacen, porque quieren seguir viendo televisión y creen que orando, la casa le va a caer del cielo, la casa le cae del cielo, hay que orar, hay que rezar, pero también hay que trabajar, o sea, Dios rojando y con el mazo dando, o sea, hay que rojarle a Dios, pero también a ser, para que Dios le ayude a conseguir el cielo, de ser. Si usted quiere comprar una casa en la Florida, si usted quiere, el número de la hermana de Sergio, me lo dio serio. El de la hermana de Sergio, porque hablé con el abogado de acá, ¿te aportaste? No sé, yo quería saber por cuánto se va a hacer. 239-645-60-19, o 239-204. Sí, vos me diste el número. 239, no, 239-440-4104. Muchas gracias. Por favor, ya no se puede ir por el cuarto de Miami, por favor, tengo que hacer ese, pero yo no sé si... Este es el aeropuerto privado de Formay, este es el aeropuerto privado de Formay, donde todos los aviones privados. En la zona del Southwest tiene casi cuatro aeropuertos, este es uno de los cuatro aeropuertos, es un aeropuerto privado, donde aterrizan todos los aviones privados. Aquí viene Billy Gay, aquí viene la familia Bush, aquí vienen todos los ricos de Estados Unidos, todos los millones de Estados Unidos vienen aquí a pasear. Ahí está el aeropuerto privado. Este aeropuerto está en Formay, Formay también tiene un aeropuerto internacional, pero este está en Formay, una avioneta, en la segunda guerra mundial. Todos los aviones privados, las avionetas que pueden volar por el aire. No. No. Pero esa es la zona del área, que puede ser el aeropuerto ni lo que puede ser. Amaya, amaya, amaya. Amaya, amaya. Amaya, amaya. Amaya, amaya. Duples de venta, es un duple de tres cuartos, dos baños, garaje. Amaya, amaya. Amaya, amaya. Amaya, amaya. 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 156 mil dólares. Esta es la parte del frente del duples. La parte del frente. Vamos a ver la parte de atrás. Y la parte del frente. Echicis libertad. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no hay llamada Sergio Jaramillo? Dos treinta y nueve... seis cuarenta y cinco... sesenta diecisiete... Es un duple muy alto. Es la altura del duple del techo. Son duples completamente altos. Esta es la... va a guardar la comida de la cocina. La honda y la hoja y la secadora. Y este es el clóset. A tapa de casi éxito. Y la secadora del techo. Y la fauna. No. Cuando techo. Y la secadora decimos. Dupe en la secadora. Y la secadora del techo. 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 Cumple de venta, 160.000 dólares. Seis cuartos, cuatro baños, dos garajes. Seis cuartos, cuatro baños, dos garajes.